aquí tenéis un vídeo que representa mi especial 100 suscriptores en la descripción podréis encontrar el link el link donde podréis descargar este plato donde tendréis todo este enorme ecosistema todo para vosotros ya puse en los comentarios que al final me decidí y dije va sí os lo dejaré o lo pasaré pero no dije para cuándo pues aquí está lo obtenía pensado para el especial 100 suscriptores así que ahora es vuestro podéis mirarlo podéis jugar con él podéis tocarlo como queráis puede experimentar analizar ver las interacciones entre los 10 organismos como queráis ahora podéis hacer este tipo de cosas yo creo que es por cierto yo creo que este os va a gustar muchísimo es bastante complejo me costó bastante hacerlo tuve que hacer como tres modelos diferentes antes de que se me ocurriese este mejor y es muy bastante complejo yo lo disfruté mucho haciéndolo creo que vosotros también disfrutaréis intentando entender cómo funciona porque ahora mismo yo no me acuerdo también podréis ver todas las interacciones que hay este fue el último que puse y nada yo espero que lo disfrutéis por cierto también otra cosa aquí puede parecer que sea un solo organismo es falso son dos lo que pasa es que el virus están como en forma latente dentro del fotocite es decir se conserva dentro de él para no para que no se extinga es un mecanismo de defensa que se me ocurrió y lo sé y funciona muy bien pues nada espero que lo disfrutéis y que juegues con él y que experimente es en serio esto me gustó mucho hacerlo y espero que vosotros también nos guste igual que a mí y por cierto muchas gracias a todos los suscriptores todos que me gusta todos los que dicen buenos comentarios y felicitan muchas gracias en serio me ayuda a seguir y me ayuda a ver que realmente estoy haciendo un trabajo un buen trabajo que estoy ayudando a la gente que quiere ayudar muchas gracias intentaré seguir igual o mejor